Y buenos días familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, enseñando de esta casa de dos dormitorios, un baño en Downtown, Orlando, que se está vendiendo ahora mismo Esto es, ya, Downtown, sí, en la parte residencial de Downtown, sobre todo este terreno es tuyo Tienes este garajito aquí, tienes un deck atrás, vamos a verlo por dentro, claro que sí Andamos en el Jomo View Vaya, entras por aquí, aquí tienes un pequeño chisme, aquí, ajá Seguimos por acá, y mira que linda esta casa Está basado en la evidencia visual, está totalmente remodelada, sí Aquí tienes la sala, mucha luz natural con ventanas grandes Aquí tienes el comedor, qué lindo, acá tienes la cocina Veo estufa, horno, veo microondas, y acá veo la lavadora de plato La loza se ve nueva, los gabinetes se ven nuevos, counter sólidos, no veo nevera Vamos a decir que esta es la alacena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida en esta casa, tiene esta puertita, la abrí por ahí una vez allá arriba y no se ve mucho allá Te voy a enseñar por el otro lado mejor, mira Con el piso hardboard Basado digo Vamos a entrar por aquí Dormitorio número uno Tiene el mismo piso por toda la casa Qué nítido, me gusta la ventanita esta de esquina, sí Ahí está, ahí llega tu propiedad Ok Ahí atrás no tienes a nadie, eso imagino que es para colectar agua cuando llueve Eso tiene estas ventanitas aquí y estas aquí Yo pondré una cama aquí, aquí mismo Tienes el closet Aquí hay un hueco por ahí, ok Eso me tomo de sorpresa ¿Y qué es esto aquí entonces? Aquí está la unidad de aire acondicionado Ok Aquí está el baño, pero tú no tienes cuidado que hay un espejo ahí que quiere que yo salga Y este es el segundo dormitorio Pienso que es del mismo tamaño del otro Ahí cabe una king brutal Claro que sí Está bien linda Está todo pintadito, todo se ve Ya ven, los zócalos blanquitos pintaditos El piso se ve igual en toda la casa Vamos a ver el baño No te me vayas Déjame verme para acá Y aquí tienes el trono Vaya Y este lado acá Tienes la bañera y la ducha Mami, mira, está bien linda Mira qué linda Son dos dormitorios Dos baños Un baño La salita está bien Aquí tienes otra puerta La puerta número tres Ok Y tienes como otro Cuartito aquí Vamos a decir Esto, ¿verdad? Y tienes la puerta que sale por aquí Ajá Al chisme Veo árboles de sombra Pero si le pusieras un tordito ¿Verdad? Para controlar el calor y el sol Mira qué lindo está este deck Se ve brutal Ahí está tu unidad de aire acondicionado Son tu propiedad Mira las flores Dedicadas a mi linda girasol Mira qué lindo No me voy a meter ahí abajo Porque no tengo acá arriba Cómo limpiarme los pies Y la casita está bien linda No quiero ensuciarla Aquí tienes un arbolito de sombra No sé de qué este árbol Pero se ve que lleva aquí un montón de años Y tu propiedad llega hasta aquí Hay que ver qué es lo que hay ahí abajo Si es storage No sé ¿Qué tú crees? Está linda la casita, ¿verdad? Y esto es, como te dije Esto es downtown Orlando Cerquita de Decky Hola Sí señor Bueno Que nos falta el garaje, ¿verdad? Este cuartito está bien cute Yo salí a este cuarto de oficina Pero ese soy yo Mira qué lindo Ay, mira Se me quedó la puerta abierta Y aquí Dame un segundito Dame un asesado aquí No te me vayas Y no se nos puede olvidar Aquí está el garaje Mira Aquí está la lavadora y secadora Tienes un storage allá arriba Este es el man cave Sí señor Esta casita es de viejita De creo que es del 1940 Esta casita es viejita Por eso es que está O sea, estás en downtown Orlando Cerca de todo Ok Bueno ¿Qué tú crees? Ahí chacho Este sería El man cave mío ¿Sí? Yo dejo a la mujer entrar Solo para ver copas Y me gustó el cheese mess place Al frente Que puedes sentarte Poner un par de sullitas Mirar la gente pasando por aquí Este lado no lo tiene acera Pero aquel lado sí la tiene Bueno ¿Qué tú crees? Está linda la casita ¿Verdad? A mí me encanta No te vayas Bueno Vamos a ver el precio Libreta amarilla Libreta amarilla ¿Dónde estás? Que no te veo La libreta amarilla Que todo lo sabe Todo lo dice Todo lo revela Está aquí Shazam Ajá Y aquí vamos Trucu-trucu-trucu Espera 1-4-0-8 East Central Boulevard Orlando Florida 3-2-8-0-1 Este es Del 1940 Clásica casa Es de dos dormitorios Un baño 1-3-161 pies cuadrados O 126 metros cuadrados No pague hecho Y tiene .15 acres de terreno Este listing es de Ashley Quant De Leardham Properties Inc Y Ashley Está representando al dueño Están pidiendo 399.900 Que es lo que vale En downtown Orlando Y el precio La puedes comprar en cash Financiamiento convencional Financiamiento FHA O financiamiento por veterano Si tú quieres que yo te traiga Tú quieres que yo sea tu Realtor Llámame Soy Joe Rivera Realtor Con Property Outer International En Orlando Florida Mi número 407-300-6318 Mi correo electrónico Paraíso en Orlando Arroba Yahoo Punto com Si tú necesitas vivir cerca de downtown Esta misma es Ya Dos dormitorios Un baño Aquí yo viviría bien feliz con mis girasolos Aquí pondría una oficinita Un techito acá Muchacho Aquí mismo Tremenda casita Mira que linda Más el último pase de mi sin Porque estoy enchulado de la casa Ahí va la cama Aquí Sí señor Se ve que hicieron un buen trabajo Claro que sí Los dormitorios son grandes Los clóset son pequeños Ok Pero el dormitorio no es tan pequeño Entonces te quiero enseñar esto otra vez Tienes esto Uepa Aquí si pusiéramos a dos personas Por dormitorio Aquí caben cuatro cómodamente Ok ¿Qué tú crees? Está linda Si tienes preguntas acerca de esta casa Quieres que te traiga a ver esta casa O cualquier otra Yo con mucho gusto te traigo Llámame al 407-300-6318 Claro que sí Agenda una consulta conmigo Vemos cómo están los números Te buscamos financiamiento Si no lo tienes Yo te refiero Y yo te ayudo Te ayudo a tomar los pasos Para encontrar tu casita Esta casita está bien linda Y pienso que para la zona donde es Eso es lo que vale Tengo otra Y esta es una de las más económicas Que encontré Es más yo creo que esta es la más económica Encontré esta una que chequea En este código postal Claro hay otras Que yo no he descubierto Pero las que están en el MLS Que están vacías Esta es una de las más económicas Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Y como siempre te digo Soy Joe Rivera De acá de Orlando, Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video